Gracias a nuestros panas en Blazing Boost por patrocinar el vídeo. Blazing Boost lleva ya más de dos años patrocinando al canal y ofrecen servicios de ayuda a aquellos que no tienen tiempo para completar ciertas actividades, obtener exóticos o encajar con los horarios de otras escuadras. Sus servicios Sherpa son los número uno y totalmente seguros. Cuentan con más de 24.000 reviews positivas, 5 de 5 en Trustpilot y además contamos con un código de descuento, Wild5. Así que si os interesan estos servicios, este es el que más os puedo recomendar y os dejaré un link abajo en la descripción. Bendiciones, pequeño pero importante vídeo. Hace unos días compartí con vosotros un buen modificador que podíais comprarle a la que os servía para acumular más cargas de luz. Y ahora ha venido uno de los mejores mods para consumir esas cargas de luz. Este de aquí, Reservas Extra. Este hace que con cargas de luz activado, derrotar combatientes con daño de vacío otorgue la posibilidad de obtener munición especial. Este efecto consume todas las cargas y cuantas más tienes más probabilidades de obtenerla. Esto básicamente garantiza, casi garantiza se podría decir porque es que no te va a faltar munición especial. Munición especial no te va a faltar con este modificador y es súper importante ahí personalmente, al menos para mí. Os voy a pasar un ejemplo. Hay armas como por ejemplo este Córdenas Cartesianas que veréis ahora o Telesto. Hay muchas armas especiales poderosas con las que podéis utilizar esta munición. También algunas principales como por ejemplo Izanagi. También podéis conseguir un montón de munición para este. Bueno, hay un montón de especiales poderosas con las que podéis dar caña a un hotel. Esto ya no hace falta dar explicaciones al respecto. Pero por ejemplo este fusión con Borpal lo utilizo mucho más que otra serie de pesadas, incluso súper su habilidades. ¿Por qué? Es muy eficiente, es muy efectivo. Causa mucho daño a los que vienen a ser jefes cuando quieran hacerlo. Y bueno, básicamente con este modificador nunca te va a faltar munición para todas esas armas que usan munición especial. La verdad es lo considero de los más importantes, teniendo en cuenta lo bien que funciona. Y os recomiendo ir por ahí para tenerlo para los builds que necesitéis. Hacedme caso, siempre hay un momento en el que te va a faltar más o menos munición de cualquier cosa. Y este mod básicamente resolverá cualquier cuestión. Ya sea munición para fusión, esto sirve para todo, para desmunición especial. Así que te irá genial. Luego también como veis, hoy en particular tenemos alimentador para fusión, para subfusil, perdón. Reservas de cañón de mano y también funda de guja. Al margen de eso, recuerdo, tenemos apenas dos horas en cuanto esté publicando esto, poco más, poco menos. En cuanto veáis el vídeo para comprarlo. Así que aprovechad e id por él cuanto antes, compartidlo con los panas también y que no se los pasen. Para los que llegáis tarde al vídeo, os voy a dejar esta web abajo en la descripción. Debes tener reminders que os sirve para fijar alarmas para cuando llegue cualquiera de los ítems de todas estas categorías. Tenemos Ada, Banshee, Chur, sectores perdidos, los aumentos de escáner de Beyond Light. También tenemos los desafíos ascendentes. Cualquiera de estas cosas de las que queráis ser avisados, os pueden avisar mediante notificaciones. Por ejemplo, si nos vamos a Ada1, buscamos el modificador que necesitabais. Como veis, están todos. Si por ejemplo buscas el de los lanzacohetes, para encontrar munición de lanzacohetes, ponle que no lo tienes, pues le das clic aquí, pones tu email y básicamente te notifica el día que llega ese modificador. Si por ejemplo ya lo tiene, por aquí están los que ya tiene. Estos en azul son los que ya tiene. Estaba buscando el de reservas extra. Este de aquí, pues pones tu email y la próxima vez que esté disponible, pues te aparecerá. La de reservas extra que estabas buscando. Así que os dejaré el link a esa web en la descripción en caso de que no alcancéis ese o os interese, pues que os avisen para cuando llegue cualquier otro. Igualmente aquí estoy yo para avisaros de los mejores cuando están disponibles. Dicho eso, de nuevo, queda poco para haceros con él, así que id por él, compartidlo con los panas. Buen día, mejor semana, nos vemos luego con Chur. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos luego con Chur. Adiós. Suscribíos si no lo estáis y nos vemos.